En esta posición se ajusta la hora y fecha, con estas teclas nos vamos moviendo, ir a ingresar y aquí aumento o regreso, en este momento es la 1 y 23, está bien, es del año 2019, mes 9 y día 8, entonces está correcto, aquí yo fijo los días de la semana que quiero regar, entonces me voy acá y voy avanzando conforme con el más si es que quiero y el menos si no quiero, en este caso por ejemplo si quisiéramos solo lunes, miércoles y viernes, esta sería la programación, pero en este caso vamos a dejar todos los días la programación, de lunes a domingo. Esto de igual manera depende de los programas, hay un programa A, hay un programa B, un programa C y un programa X. Vamos a ver los arranques, cada programa tiene un arranque, programa A, B, C y X, para el programa A, si yo quiero fijar pues ingreso el primer arranque y voy subiendo o bajando las horas conforme yo quiero la programación, en este caso le voy a dejar las 18 horas 50 y yo puedo ver los otros arranques si se quisiera más arranques en el día, en este caso pues no necesitamos más arranques. La duración del riego que está aquí, esta duración va en función de las válvulas, en este caso cada válvula se va seleccionando, con el tiempo aquí está fijado 50 minutos de esta válvula, voy a la válvula 2 y de igual manera pues voy fijando los tiempos, de estas por ejemplo están cada una 45 minutos para el programa A. Si yo quiero cambiar de programa, simplemente aplasto y aquí fijaría los tiempos para el programa B, C y X. Ahora, el porcentual del riego, si yo quisiera pues subir o bajarlo, ahorita está en 110, normalmente viene en 100, si yo quiero incrementarlo a un 150 por ejemplo, aquí automáticamente me calcula y me incrementa los tiempos de riego, vamos a dejarle en 110 por ciento por petición del cliente. Esto de suspensión pues, si es que yo no quisiera que se riegue, manual y test para hacer pruebas manuales, y aquí por ejemplo mando y hago una prueba manual, en este caso está funcionando, acaba de sonar, pero no me interesa entonces lo apago. Y aquí si es que quisiera apagarlo pues lo dejo, aquí normalmente tiene que quedarse en el programa auto para poder trabajar automáticamente.